Listo Empecemos Con el Me caga Número 16 Antes que nada Quiero decirles a todos Que los saludos saldrán hasta el final Si, si yo muy listo Porque así tendrán que reproducir el video Así de esta forma tendrán que ver el video Y terminar Para ver sus saludos ¿Verdad? Compártanlo, denle like, disfrutémoslo Y comenzamos Ya me peiné la cámara, pues bueno Sigo siendo rubio Entonces pueden ver como me está saliendo la raíz De Amónica Naranjo Tengo un poco de música retro Hoy me siento un poco retro Bueno, siempre he estado así Hoy, el Me caga Voy a hablar De esos programas gringos Esos programas gringos Que pues desafortunadamente Nos los tuvimos que chutar Por ahí desde 1992, 93 Y el primero que tal vez nosotros recordemos Que entró a nuestra televisora mexicana Era pasado por Azteca Era el rescate 911 No sé si lo recuerdan El rescate 911 Ahora Ahora nuestro Nuestra Cultura Usa mucho el tipo de los programas De los gringos Pero en aquel tiempo No les cagaba Era Lo recuerdo bien Yo recuerdo bien Fue como si hubiera sucedido El día de ayer Estaba yo sentado Corría el año de 1993 Y se anunció Rescate 911 Wow Increíble Me caga que eran tan falsos Sobre todo En el sentido de que a lo mejor Si eran así los casos ¿No? Pero hacían quedar al policía Como un superhero Como un superhéroe Lo hacían quedar De una forma increíble Que hasta tú decías No mames wey Yo quiero ser policía Pero El problema es que en México Yo no podía ser policía Porque pues Tenía que ser prieto Y chaparro Y pues ninguna de las dos ¿Verdad? Yo soy enorme Y rubio Entonces Ese era el problema De que De que esos programas Te llenaban O te emocionaban O te sacaban así De 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 tus casillas En el sentido De que pues los dos primeros programas Te los fumabas Y eran increíbles ¿No? Los veías en familia Los jueves Recuerdo bien que eran los jueves El día que pasaban Y Y así Lo recuerdo muy bien Corría El día 25 de junio Del año 85 Mi hijo Se quedó solo en la casa No mames No mames Esa parece narración Mía No 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 de alguien Que se estaba muriendo Rescate 911 Fueron los primeros programas Gringos Que llegaron Con ese tipo Luego Como que tuvieron un cese Como que pararon un poquito Y luego ya Nos fuimos globalizando Fuimos teniendo Ah es dormida Estúpida Como se atrevió a caminar Sobre mi cámara Carísima Eran Eran programas Nos fuimos globalizando En el sentido De que la mayoría De las personas En el país Comenzamos a tener Televisión por cable Entonces ya era muy amplia La gama de programas Que veíamos Americanos Empezamos a ver programas Como Enchúlame la máquina Por MTV También en MTV Pasaban otro programa Que se llamaba Enchúlame la máquina Y este Otro programa muy bueno Que también Enchúlame la máquina Programas como el del Cazacocodrilos Si Que al final Lo terminó cazando Una mantarraya A él Programas así Y lo que me cagaba mucho O lo que nos cagaba A nosotros Era la traducción Porque realmente Si nosotros nos ponemos A hablar con propiedad No hablamos así No hablamos así La traducción Que ellos dan Es increíble Es Es puta Es de un lenguaje Amplio Un léxico Increíble Que nosotros No manejamos Me caga eso Porque pues hay gente Que todavía apenas Va entendiendo Lo que era El 911 Que era el número De emergencias De los Estados Unidos Imagínense las palabras Rebuscadas con Oh era demasiado Peligroso Tomar al lagarto Por el frente Por Dios Por Dios Éramos Nosotros Los 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 que traducíamos Esto Mismos mexicanos Traducían esto Pero no lo traducían En un sentido Como traducen Las películas Gringas Que les ponen Medios albures Mexicanos Medios albures Latinos Palabras Que nosotros Entendemos Con la jicaria No Picardía Con el jiribillo En ese aspecto Los programas Gringos Ahora Motivacionales El de perder Peso Increíble El que quiera adelgazar Adelgaza El que sigue siendo Gordo Sigue siendo Gordo Lo único que hacen Es traumarte Lo único que hacen Es traumarte Y después de Que ni bajas Ni nada Ahora eres un Gordo Traumado ¿Verdad? El del El del peso Ok El de los modelos El que estudiaban Para ser modelos A ver A ver Para ser modelo Solo se necesita Ser hermoso ¿O no? Tengo Tengo razón Solo necesitas Ser hermoso No necesitas Estudiar nada Es Es lo único El de los modelos Me cagaba Porque Eran tipos Que su cintura Debía medir esto Esto medía su cintura En la pinche vida He visto un cabrón En la calle así A menos que sea Peter o Anguila O Saludos Saludos al Pantera Ese Pantera Ya es cliente De esta sección Increíble Bueno El de los modelos El del Big Brother Que fue un éxito Aquí Pero pues Era una producción Holandesa Alemana Gringa Una cosa Infame Donde te enseñaron A tener envidia Con tus amigos No enseñó otra cosa El Big Brother Yo lo recuerdo Porque yo fui a Mazatlán Con mis amigos Después de que pasó La moda Big Brother Y olvídate Les contaba hasta El migajón Del bolillo No, no Yo no iba a dejar Que me deja Que me Que me viera la cara Y que se comieran Mi comida No Mínimo que me lavaran Los calzones Por una torta Una cosa así El Big Brother El Big Brother Nos enseñó Muchas cosas Nos enseñó Cuán Es el punto Que nosotros Podemos tomar Para encuérarnos Frente a una cámara No, no El Big Brother Nos motivó A hacer muchas cosas A unos Sí Sí, sí, sí El Big Brother ¿Qué más? ¿Qué más se me ocurre? ¿Qué más? De esos simpáticos Realities Ya hablé de los gordos Saludos a A la mayoría De mi De mi México Este ¿Cuál será otro bueno? Otro bueno Había Había uno Que era el de los Cazadores de mitos Y Y Y le vinieron a dar En su madre A todas las ideas Que nosotros Teníamos Me abrieron los ojos Al mundo Yo quería vivir Engañado Y ellos me sacaron De mi realidad Engañada Ese El de No recuerdo el nombre En inglés Por ahí Se me fue la pronunciación De De Mighty Busters O algo así De Mighty Busters Creo que era La Lo correcto Cazadores de mitos Algo así Y ellos científicamente Comprobaban Que Lo que veíamos nosotros En cosas de ficción O en películas O en programas No era realidad No era posible O sea Imagínense a los tipos Haciendo la prueba De que el batimóvil No podía dar una vuelta Cerrada en una esquina Y rompiendo mi alma Acabando con mi corazón Imagínenlo Imagínenlo Que Que cosa más triste Más Despreciable La que hacían estos señores Existía el de los mitos Es que hay muchos Hay muchos Y por eso Por eso no me acuerdo De ninguno Ahora tenemos Los del precio De la historia Los de los Estos De las subastas Y ahora todos queremos Vender nuestra chatarra Ahora todos queremos Vender nuestra mugre Pensando que puede costar No hombre Olvídate Eso tiene un valor Incalculable Imagínense el día Que vengan a mi cuarto Y que quieran Subastar lo que hay No habría el suficiente dinero Todo Todo tiene un valor Increíble Incalculable Ahora nos hemos creído De que la basura vale Hay alguna basura que vale No la que tienen ustedes Debajo de la cama Ni en los botes De su cocina Esa basura No vale No vale Hay que ser cosas muy viejas Saludos a Betty Vallarta Ahorita hablando de cosas viejas Me acordé de ella Saludos Betty Donde quiera que estés Un abrazo enorme Ahora esos de las subastas Que hasta nos creemos El magnate No bueno Yo fui Yo fui una vez un magnate Pero yo no participaba En las subastas Bueno nos creemos El magnate El novato El 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 malo Y el Feo No sé Como se llamen El programa es muy entretenido Y nos emociona El hecho de verlos Hurgar basura O sea Estamos pagando el cable Por ver a tipos Hurgar basura Vámonos a la periferia Y vamos a ver A todos los pepenadores Hurgando la basura De nosotros Y a ver si nos emociona ¿Verdad? Como las cosas pueden ser Tan diferentes O tan sarcásticas El otro El de los del precio De la historia Ahí les llevas Tú tus cosas Con todo tu sacrificio De deshacerte de ellas De tal vez Obtener Unos centavos Unos pesos Unos dólar One dólar Three dólar Como dicen Mis paisanos Saludos a toda La bola de gabachos Que andan por allá Saludos a Tereso Castillo Que hablan Que el dólar Y no vale nada O sea Tú llevas cosas Que has añorado Que porque fueron De tu bisabuela De tu abuela Y no valen nada Y hasta me soñaba yo En un programa Así increíble Llevando Llevando a evaluar Mis peregrinos Carísimos Viejísimos Y hermosos A ver cuánto me daban Pero pues me iba a dar Coraje que me dijeran Que valían Veinticinco dólares ¿Verdad? No, no, no O sea Debemos de De tomar en cuenta Lo que está sobrevaluado Ese tipo de programas Ahora hay uno De unos tipos Barbones Greñudos Feos Esta es una barba decente Bonita Arreglada Perdón Y esos tipos Hacen silbatos Para atraer a los patos Para cazarlos Se llama The Dog Dynasty Dog Dynasty Olvídate Olvídate Es el programa Más teco Es como si me grabaran A mí No sé Este En una de mis Borracheras Bueno Cuando yo tomaba ¿Verdad? Claro está Dejé el trago Es como si me grabaran En una de esas borracheras Diciendo Sarta De tonterías Los tipos Solo hablan De que compran De que gastan Se volvieron millonarios Vendiendo sus silbatos De patos ¿A quién chingados Le interesa? ¿A quién chingados? Me acerqué mucho Para verme Ah increíble El retoque ¿A quién chingados Le interesa? Me caga Me caga Que hayamos creado Esa cultura El otro programa Que Me cagaba el contenido No la imagen Ni la presencia física De las jóvenes Que salían en él Y era el de las conejitas De Playboy El de la casa esa De Playboy Que salían Tres chicas Super estúpidas Me caga Que hagan un estereotipo De las mujeres Así de estúpidas O si Bueno Bueno ellas creo que Si estaban así Ellas creo que Si estaban así De estúpidas Y lo que hacían Lo que hacían O sea Era una vida de magnates Que se daban las chicas A base de su cuerpo A menos que seamos Teiboleras O así Podremos dárnoslo Si no No podemos No podemos No caigamos en esos juegos De Voy a hacer una fiesta Tipo Kendra Y Molly O Nelly O Piqui Paquita La de La de las Conejitas No No lo podemos hacer Me caga En ese tipo De programas Había otro programa Que Que era horrible Era horrible Ese era Webster No bueno Webster estaba bueno Webster estaba bueno Era de Me caga Porque era un negrillo Pero Pero estaba bueno Otro programa Así De los primeros Que salieron Y que Que lo Lo recuerdo bien Oh si Como Como no Recordarlo Hice voz Como de Yucateco El El programa El programa De los American Idols Olvídate O sea Nos ha traído Una cultura Estúpidamente Increíble De que ahora Cualquier fanfarrón Que cree que canta Cree que puede Pegarle en la Artisteada No Para pegarle En la Artisteada Como Como las Mujeres Tienen Unas Nalgotas No Me caga Que creamos Todo lo Que nos Enseñan Esos Programas Me caga Había un Programa De unos Enanitos Que tenían Hijos Grandes Altos Y ellos Cuidaban Una granja No se como Se llama Todavía lo Pasan El programa De las Bodas Los que Hacían Las bodas Unas Bodas Increíbles A mi me caga Porque pues La verdad Nunca tuve La posibilidad De Ni de Casarme Ni de Hacer una Boda De ese Tipo Pero Los de Las bodas Exorbitantes Cantidades De dinero Tiradas A la Basura Me caga Que solo Le metían Ideas A las Mujeres Y ya La boda Que tu Planeabas Con barbacoa Y con Una Con unos Rancheritos Tocando Se iba Por el Caño Porque ya Querían Unas Cosas Uuu Olvídate Increíbles El de Las bodas Los diseñadores Los que Remodelaban Tu casa Por dios Home Home Improvement O Home Improvement O así Como se diga Me caga Me caga Porque Que se metían En tu vida Si tu querías Vivir con tu mugre Era tu mugre Déjenos En paz Bueno Me cagaba Porque Eran personas Que realmente Vivían De esa forma Porque así Lo querían Pero me cagaba El hecho De que les Renovaban Y les daban Una vida Nueva Mi dirección Ya todos La saben Si quieren Mandarme A los chavos Del Home Improvement De México O algo así Creo que hay Por ahí O uno Donde sale Benny Barra No sé Si sea ese Mándenmelo Mándenmelo Que me Que me haga Un cuarto Chingononote Así Super nice Super fashion Eso es lo que Me caga Como esos programas Han creado Una cultura Entre nosotros Que no era La nuestra Nuestra cultura Era diferente Ahora todos Nos creemos nice Nos creemos esbeltos Nos creemos guapos Bueno yo esbelto Nunca me he creído Me creo Me creo Super guapo Ustedes lo ven Increíble Pero Pero si Han creado Esas culturas Que nosotros Adoptamos Porque no Producíamos Nada No existía El me caga Antes Entonces Ahora que vean El me caga A ellos A ver si no me lo quieren Comprar Para hacer una Superproducción A nivel gringo Ya me imagino Ya me imagino yo Oh si Creo que me caga Olvídense Olvídense Hoy hablé De los programas Gringos Porque por ahí Muchas veces Los mencionamos Y son temas En nuestras pláticas Hoy 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 Ese era el tema Ahora si Los saludos Gente Agárrense Que esto va a estar Increíble Ahora si Los increíbles Saludos Para terminar Este me caga Se hizo un poquito Largo Por ahí Este teléfono Pues como siempre Sonándome Cuando no me debería De sonar Pero bueno Ya sonó Este quiero mandar Un saludo A nuestra increíble Número Uno De nuestras fans Que es Fabiola Monsiváis La güera Ella ya sabe Que es clienta De esta sección A ella le encanta También a Meg y a Mary América Gracias Tú también Eres una super fan Eres como la Número 2 ¿Verdad? A mi buen amigo Luis Viramontes Que hoy me pidió Un saludo Luis Regresame La cortesía En tu programa Regresame La cortesía En tu programa Y el día que quieras Voy Claro Un saludo A mi Chucho Ramírez Que él fue el que Nos invitó a Loader El otro día En los programas Este Va a venir aquí Ya quedamos Hablador No Bueno Va a venir aquí Y vamos a hacer Algo increíble A ver Se me pierden Los saludos Un saludo A Sinaí Leinex A Lulu Corral Que son grandes fans De Me Caga Y de las historias De La Ricañón A mi buen amigo Evel Aguilar Un abrazo Increíble Viejo A Cristina Arias Pues ella es De las pioneras De todo A mi buen amigo El Oso El Oso Liscano Oso Pronto Pronto haremos algo Pronto Pronto estaremos Por ahí Haciendo algo Ay Ay Se cerro El face Alfredo Pacheco Jaso Que Pues a él Le encanta Esta sección Hoy Le voy a mandar Un buen Mensaje A mi amigo Alejandro A Cebes Alejandro Un abrazote Sigue le echando Muchas ganas Viejo Estamos contigo A mi amigo Uriel Que ayer sufrió La sensible Perdida De De su madre El ve mucho Esto Yo quiero Mandarle un saludo No No por No por este Por quedar bien No No pero Uriel Si de algo te sirve Que te saque una sonrisa Adelante amigo Va Te A Uriel A mi sobrina Frida Andrea A Alejandra Alejandra Jiménez Que Que me atiende como rey Todos los días en la mañana A Sara Valdivia Una increíble amiga Que puedo decir De mi hermano Luis Anaya Arturo Mena Alejandro Ramírez Lucero Que Por ahí el otro día Convivimos Ellos tomaron un poco Yo Yo solo me reí De como tomaban A Elizabeth Rivera Licenciada Elizabeth Rivera Al buen Antonio Flores Y al pobre perro Jimmy Jimmy Rodríguez Zavala Ellos Ellos están aquí En los En los mensajes También quiero mandar Un saludo a Marcela Nuestra buena amiga Marcela la güera Al Nico Juárez Aunque me odia y todo Pues le mando un saludo También al Chepu Al Aarón Les mando un saludo Les mando un abrazo Ahora creo que va a durar más La de los saludos Que el me caga Un saludo a Tavo Un saludo a Marco Un saludo a Humberto Un saludo a Paulina Al Cáscara Al Elías Perdón Un saludo a mi buena amiga Pati Pati Gasca Saludos También saludos a la Yuli También saludos a la Yoli Junguitut Yuli Yuli No Yoli Yuli Yuli Junguitut Solo lo quería decir Para hacerle enojar Y también a mi tía María Luisa Un saludo a mi buen amigo Jaime Rangel Que me lo pidió Amigo Solo recuérdame Y te mando saludos Este creo que ya Ya voy terminando Ya fueron todos Un saludo A la familia Sánchez Saben que los adoro Y los sigo queriendo mucho Este Un saludo al Cosita Olvídense del Cosita Un saludo a Ricardo Un saludo a Lupita Un saludo a Vero Ya ya fui muy largo Con los saludos Quiero terminar Un saludo para Para Oscar William Que por ahí Él es gay Y está enamorado de mi Y dice que le mande Un saludo Donde diga que Que siempre estaremos juntos Y que me quiere No seas mariconos No seas puto Ya ya te quemé Y un saludo a Arturo Por ahí Este Arturo Me voy Les dejo esta Increíble sonrisa Yo soy Aarón Zavala Recuerden Cuando la vida nos pone obstáculos Hay que saltarlos O pasarnos por abajo Si hay oportunidad Pasarnos por abajo Pero hay que buscar La manera De que no nos detengan Y seguir nuestro camino Si Soy Aarón Zavala Recuerden compartir Este video Increíble Un poco largo Pero increíble Mañana 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 Subo por ahí El famoso video De Larry Cañón Tiene una sorpresa Es algo que yo no vi Mientras lo grabé Y al final salió Se los recomiendo Espero lo vean Y el miércoles Hoy es lunes Por la noche Estoy grabando Me caga Y el miércoles Tenemos Me caga Ya este video ¿Verdad? Y síganme Comentando Recomendando Si quieren ponerme Un Que hermoso estás O un Que horrible te ves O un Estás pinche gordo Pónganme lo que sea Pero con cariño Gracias Adiós Buenas noches